Hola, mi nombre es Gabriela Juárez Pérez y estoy a cargo de la coordinación del Centro de Idiomas de la ENES Morelia, mejor conocido como el CIEM. El Centro de Idiomas de la ENES Morelia se encarga de la oferta de cursos de idiomas para público externo y comunidad universitaria como trabajadores, administrativos, personal de base, personal de confianza, algunos académicos y algunos estudiantes de la ENES Morelia. Algunos de los idiomas que nosotros ofertamos son inglés, francés, alemán, coreano y purépecha. Nuestra franja horaria principal es los días sábados por la mañana, aunque también tenemos algunos cursos entre semana por la tarde, lunes y miércoles y martes y jueves. Tenemos grupos para niños a partir de los 8 años de edad, para jóvenes y para adultos. Te invitamos a estar muy pendiente de nuestras convocatorias a través de la página de la ENES Morelia y a través de nuestra página de Facebook, donde nos puedes encontrar como CIEM ENES Morelia. ¡Te esperamos! ¡Esperamos!